La gente conversando con la luna, recordando de aquel viejo la regala. Cuando dulce morenita cuandiera, tu promesa de mojada en azúcar, de la linda plateada y el pulgente, en su imagen adorada que no ve. Yo en cambio por quererte tiernamente, yo la mente que me amaba sin cesar. Yo sé que no importa mi vida que pase los años, si ese amor sincero no puede morir. Para mí la vida no hay desencarnada, y siempre acordar, y siempre a ti. ¡No! 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 Lo que hizo de nosotros el cariño. Lo que hizo de nosotros el cariño. Lo que hizo de nosotros el cariño. No. Lo que hizo de nosotros el cariño. Como un wegen de yo, condenada. ¡Gracias!